La agricultura es fundamental para la producción de comida fresca, como son las frutas, el arroz y los vegetales. De alimentos básicos, por ejemplo, cereales para consumo animal, como son la soya y gran parte del maíz. Y de cultivos industriales, incluyendo el algodón. A estos cultivos de alto rendimiento se les debe proteger de amenazas como las enfermedades o las plagas. Para asegurar una mejor calidad y a la vez buenas ganancias, los cultivadores dependen de insecticidas efectivos y confiables. Este es uno de los principales objetivos de Singenta. La agricultura moderna necesita componentes altamente efectivos que ejerzan un impacto mínimo en el ambiente. Actara cumple con todos los requerimientos del insecticida moderno de alta efectividad. En nuestro laboratorio de investigación en Suiza, se dio un paso adelante en la evolución de los insecticidas al perfeccionar Actara. Esta novedosa segunda generación de insecticida neonicotinoide ofrece varias ventajas. Además de su amplia gama de usos específicos, se logra producir cultivos más sanos con una influencia externa extremadamente reducida. Su construcción química única lo diferencia claramente de los otros neonicotinoides. Actara es un insecticida moderno que se ha investigado a fondo. Ofrece seguridad a quien lo aplica y a los importantes insectos benignos. Su compatibilidad ambiental hace posible su ingreso a todos los mercados más importantes. Europa, Brasil, Japón y Estados Unidos. Actara es un insecticida de la nueva familia química de los neonicotinoides que actúa sobre el sistema nervioso central de las plagas. En el cerebro, millones de células nerviosas están conectadas. Por ejemplo, cuando un insecto está hambriento, su cerebro emite la orden de chupar los tejidos de las plantas. Esta orden se transmite como un impulso eléctrico de una célula a la otra. La sinapsis juega un papel fundamental en este proceso, ya que actúa como la unión entre dos células nerviosas. El impulso eléctrico que llega hace que se libere una sustancia química. La célula nerviosa adyacente reacciona produciendo su propio impulso. Actara interrumpe esta reacción de una manera novedosa, ya que bloquea los receptores de la célula adyacente. La sustancia química que se ha liberado ya no tiene efecto alguno. Se evitan los impulsos nerviosos. Se imposibilita la acción de chupar y posterior alimentación. Su nuevo modo de acción implica que Actara también puede controlar los insectos resistentes. Por ejemplo, los áfidos de la lechuga que resisten al carbonato ahora pueden ser eliminados fácilmente por medio del Actara. Actara es un producto sistémico excepcional que suministra protección después de una aplicación por medio de fumigación o directamente en el surco. En el suelo, el producto es transportado por el agua hasta las raíces vivas. Se absorbe y es transportado en las plantas en forma acropetal. En otras palabras, hacia arriba, hacia las puntas que crecen. Debido a su propiedad sistémica, el producto es distribuido por toda la planta tratada y permanece activo por largo tiempo. Al aplicarlo directamente sobre el suelo, se evidencian todas las ventajas de su sistemicidad. La planta completa permanece protegida por un largo periodo de tiempo, de modo que el número de aplicaciones se reduce de manera dramática. Se puede observar la protección al aplicarle un colorante especial a unas plantas de papa sembradas en maderas. El azul indica un bajo nivel de la sustancia activa. El color luego cambia hasta quedar rojo a medida que aumenta la concentración del producto. Incluso, el crecimiento de las nuevas plantas se encuentra protegido desde el interior. Las propiedades benéficas tanto químicas como físicas del producto, además de su solubilidad en el agua, permiten que la molécula sea más resistente a las condiciones climáticas adversas. El producto funciona en climas secos, húmedos, fríos y cálidos. La ingestión y distribución rápida dentro de la planta hace de Actara un producto de aplicación versátil. Además de la aplicación directa de Actara, ya sea en gran volumen o no, es posible hacerlo por medio de fumigación aérea y por diversos métodos de aplicación en el suelo. Los sistemas de riego por goteo se utilizan bastante para los vegetales, los cultivos altamente técnicos y áreas en que el suministro adecuado de agua es fundamental. Resulta altamente efectivo introducir Actara en estos sistemas por medio de unos tubos Ventum o bombas métricas. Por lo general, se aplica Actara en los sistemas de riego por goteo al final del ciclo de irrigación, de manera que el producto permanezca en las raíces. Después de la aplicación, se lava el sistema de irrigación. Al sembrar o trasplantar, también es posible aplicar Actara al fumigarlo directamente en los surcos, mezclado con un volumen bajo de agua. Este método es bastante popular para las papas o para los vegetales de semilla. Una máquina o un equipo portátil provisto de pico simple distribuye el producto directamente en el surco de siembra, rindiendo de 100 a 200 litros por hectárea. Entonces, se coloca la semilla o plántula en la banda y se tapa el surco. También, se puede combinar la aplicación de Actara sobre el surco con otras estrategias de cultivo, como el trasplante por medio de máquinas. Al mismo tiempo que se trasplantan las plántulas de vegetales o tabaco, se puede aplicar Actara de forma granular o en rocío. La aplicación después del trasplante es bastante popular y generalmente se hace entre 3 y 6 días después del trasplante, cuando las raíces se vuelven activas. Este tipo de aplicaciones se puede hacer ya sea a mano, con una taza o con un rociador portátil, con o sin dosificador. También se pueden utilizar los gránulos de Actara. Otro uso posible es el humedecedor de plántula antes de trasplantarla. En ocasiones esto es apropiado para la lechuga, la col y también el tabaco. Esta aplicación, por lo general, se hace en el semillero. El humedecer las bandejas de plántulas en una solución de Actara es efectivo para el tabaco, la lechuga y otros vegetales. Se debe determinar de antemano la ingestión para cada planta, con el fin de asegurar que sea la dosis adecuada. Actara se adquiere en un paquete moderno para un manejo fácil y seguro y sellamiento total para su almacenamiento. La etiqueta es fácil de leer y la moderna formulación WG se puede medir por volumen, haciendo innecesaria la utilización de básculas. Actara se disuelve fácil y rápidamente. Con Actara se puede controlar más de 160 especies de plagas en 115 tipos de cultivos. Los cultivos y plagas objetivo son En los vegetales, el control de áfidos y moscas blancas, la reducción de los virus transmitidos por estas plagas y el control de algunos gusanos y escarabajos. Lo mismo para el tabaco. En las papas, se controlan el escarabajo de la papa de colorado, los áfidos y los grillos. En los cultivos perennes, como las manzanas, los cítricos y el café, se elimina todo tipo de placa chupadora, al igual que los minadores lepidópteros de hojas, los gusanos y las cochinillas de verano. Ningún otro insecticida suministra una protección más duradera, ni ningún otro producto neutraliza un espectro tan amplio de plagas peligrosas. Al aplicarlo directamente en el suelo, se somete a las plagas rastreras, al igual que a las chupadoras y masticadoras a un control duradero. Los principales beneficios de Actara son Un amplio espectro de usos Eficiencia duradera, lo cual implica menos rociadas cada temporada Producto sistémico que ofrece mayor versatilidad en las posibilidades de aplicación Modo de acción única, por tanto, ninguna resistencia cruzada Formulación WG, moderna y fácil de medir por medio de pipeta Baja tasa de uso, pues Actara es un producto altamente eficaz Perfil positivo en materia de seguridad y ambiental Actara concuerda con los programas IPM de cultivos Para los cultivadores, asegura una alta rentabilidad de calidad Actara es un enfoque profesional para solucionar los problemas ocasionados por los insectos Producido por Singenta Oficien atmós ¡Gracias!